El lunes 17 del tercer mes del año, Orlando va pasando por las calles de mi pueblo, lo acechan, asesinos, lo matan, cae al suelo, burlando, microscopio, no saldrá ya más de tarde, te mataron los de arriba, quieren seguir este oprobio. Hoy el pueblo indignado te recuerda, llora y medita, al ver como uno a uno van cayendo sus periodistas, tu vida transparente nos hace hoy más valientes, y seguiremos la lucha hasta que cambie la gente, porque el pueblo que soñaste pronto, pronto llegará, Orlando te prometemos que ese pueblo ya vendrá, llegará, 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 Orlando, llegará, ese pueblo que abonaste con tu sangre, llegará, ese pueblo que soñaste pronto, pronto, llegará, ese pueblo al que escribiste día a día, llegará, 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 Orlando, llegará, 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 Orlando, llegará, 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 Orlando, llegará, 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 lleg